El hambre que está consumiendo tu interior Sin esfuerzo puedo yo saciar Sin fallar lo que tú puedas necesitar Aquí va a estar, aquí está Dime qué más quieres Ya no te lo llegues Escondida, cabrón Quedo, lleno, todo De mí no te vas a esconder Sé que siempre vas a volver Aunque a veces quieras escapar Yo sé que aquí te vas a quedar Y ya no te vas a volver Y ya no te vas a volver No te vas a volver Escondida, cabrón De los llenos, todo Sé que siempre vas a volver Sabes cómo va a terminar Pero aquí te vas a quedar Dime qué más quieres ¡Gracias! 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 Vale, necesito atención Hola Vogue, somos The Warning Ya estamos en los Latin Grammys Bueno, nuestros looks son de Avial Studios Que son diseñador de Monterrey Nosotros somos también traigidas Entonces aquí representando a los Latin Grammys La moda también es una manera de expresarte Nosotros aquí estamos representando Nuestra canción que más quieres Si ven el video musical, entienden un poquito la referencia Entonces yo creo que va muy conectado Especialmente hoy en día que tose vidas como En heradas Uy, quiero ver muchas cositas a la noche La tita, escuchamos un poquito de algo Que estaba sucediendo detrás Entonces tienen cosas muy buenas Y a Pitbull Pitbull ¿Vale? 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 No ¿Vale? Muy bonito ¿Vale? Sí Muy bonito Muy bonito Muy bonito Muy bonito Muy bonito ¿Vale? je stadig More de la noche Estaba Gracias ¿Vale? ¿Yale? Sí Sí Muy rey ¿Vale? Es too Vale ¿Vale? I'm Joe I'm Jay How about my life Pledge Rudy How you doing, bro Rudy, nice to meet you Hi, guys There's so many people hiding Oh, hi again Hi How are you Let's actually Let's give a quick photo ¿Puedo tomar fotos? 1, 2... ¿Quién es el artista o la artista que más les hemos emocionado ver esta noche? Yo también era Pitbull Yo también era Pitbull ¿Por qué The Warning quiere tanto a Pitbull? Es icónico Toda su música es literalmente felicidad pura ¿Cuál es el Astor Party de Álvaro a ustedes? Descansar en casa Desmaquillarte, dormir Para alcanzar el avión en la mañana Ahí está ¡Los rumores! ¡Buenos viven! ¡ल bien! Tres conmigo Watch your back. Watch your back. Watch your back. Hey John. How are you, Ben? Great, Ben. Goat tea! Yeah, woah! See you on the light. Look, listen! The block, listen, tools. See you on the light. See you on the lights. The line it is possible by this one, every one comes from the outside, ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!